Aquí estamos ya en Venecia, en nuestro hotel Y aquí a la izquierda está el clóset Hay un clóset pequeño Aquí adentro está un jacuzzi, el baño Muy bonito la habitación, la verdad, la regadera Un clóset bastante grande, sí, la verdad que sí Y la habitación que está de lujo Una habitación de primera clase Muy bonita la habitación La cama, aquí ya Muy bien, aquí estamos